Ponga atención y tenga mucho cuidado. Una banda de probables clonadores ya acecha los tarjetavientes poblanos y este miércoles hicieron de las suyas en un centro comercial ubicado en la esquina del Boulevard Hermano Cerdán y 15 de Mayo, donde bajo engaños lograron obtener la tarjeta de una persona que entró a un cajero automático e hicieron compras en una tienda de autoservicio ubicada en el mismo complejo. Yo metí mi tarjeta y no me aparecía para retirar efectivo y me dijo, joven, es que no sirve, dice, te vuelvo a la meter y teclea y le dice para que le cancele porque quedó prendida la luz, se le vayan a robar su dinero. Ok, me metí a Banamex y volví a meter la tarjeta, pero ya se me acercó él, se me acercó otro señor gordito de barba, de playera gris y un joven de playera naranja y me estuvieron rodeando ahí, yo salía, saqué nada más dos mil pesos, fui a pagarlo de un pago y ahorita que salgo me llegan las notificaciones que retiraron cuatro mil pesos e hicieron una compra de tres mil. Sin embargo, la afectada no permitió que uno de los presuntos delincuentes saliera del establecimiento, dio aviso a las autoridades e inmediatamente la policía municipal montó un operativo para detener al sujeto. De acuerdo a otros testimonios ciudadanos, los clonadores estuvieron realizando sus fechorías en ese mismo lugar durante varios minutos hasta que fueron descubiertos. No, pinche rata, güey, es un rata nada más que dice, me torcí el pie, hijo de su puta madre, ya sabe lo que hace, güey, yo no estoy haciendo nada, güey. Pichito donador, hijo de tu puta madre. No, güey, güey.